Pásale, 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 damos pues, un beso doña. Hermosillenses ya saborean las primeras pitallas de la temporada. Como ya es tradición, año con año arriban comerciantes del municipio de Carbó a ofertar este fruto silvestre, que resulta del gusto de los ciudadanos. A mí me encanta y creo que es una de las frutas preferidas para mí, la pitalla. Desde que hacen su arribo los pitalleros a las inmediaciones del mercado municipal, los clientes comienzan a llegar para adquirir este fruto de temporada. Cada pieza tiene un costo de tres pesos, que comparado con el trabajo que realizan para su recolección, resultan baratas. Más o menos, ¿cuántas cortas? Unas 100, 110 pitallas por cubeta a las 12 de la noche. ¿Gusta a la gente de Hermosillo comer ese fruto? Sí, le gusta mucho porque cuando llegamos al mercado luego se acaban las pitallas. ¿Buena la venta aquí en los meses de junio? Sí, buena, porque la gente es la que quiere, es temporal, cada año será y la gente está esperándola. Los aguaros que brindan este fruto de manera natural se ubican en zonas desérticas del estado de Sonora. Este fruto se saborea en los meses de junio y julio, antes de que hagan su arribo las lluvias. Sinti Limón, Noticias Telemax.